Pasando un rato, nena, de dar a la gente a compartir. A merenguear, señores. El que no se levante, merengue. La mujer es venero. Una bulla, mujer. Y vamos a animarnos y vamos a ver dónde está un trencito. Vamos a irse a animar a aceptar un trencito. Vamos a irse a animar a aceptar un trencito.